hola qué tal amigos les saluda tu amigo fernand y el día de hoy te traigo un nuevo tutorial en donde te enseño cómo ganar más suscriptores en tu canal espero que suscriban a mi canal como pueden observar estoy subiendo contenido de gran ayuda para vosotros para ustedes espero se suscriban a mi canal como pueden observar estoy subiendo contenido de gran ayuda que les servirá mucho en su canal para poder ser un gran youtuber un partner ser parte de esta familia y que más opción de que tener tu propio canal vale muchos dirán que un canal para qué sirve o muchos ni saben ni para qué sirve un canal déjame decirte que un canal de youtube es donde puedes desempeñar tu trabajo lo que sabes hacer puede demostrar a las personas de lo que eres capaz de lo que has aprendido y también déjame decirte algo por medio de youtube la plataforma puede ganar dinero puede ganar dinero extra yo sé que muchos es lo que necesitamos ganar dinero pero qué es lo que pasa para ganar dinero con una plataforma de youtube debes conseguir mil suscriptores y debes conseguir cuatro mil horas de visualizaciones ya esto es muchos dirán que es imposible claro que es posible muchos lo han logrado como podemos ver aquí tenemos podemos observar estos canales que están certificados y tienen miles de visualizaciones si ellos pudieron que nosotros no podemos claro que podemos aquí te explico como porque amigos para que consigan más suscriptores en la plataforma de youtube tiene que ser algo muy importante cuando te hagas un vídeo yo sé que muchos que hacen vídeos de humor de risa de vídeos de videojuegos de historias cosas a cosas vídeos de miedo vídeos de canciones un sinfín de vídeos y eso es lo que no venimos a hablar ahorita en este momento estamos para hablar de cómo conseguir más mucho más suscriptores rápidamente en tu canal de youtube cómo la vas a hacer si eres imposible déjame decirte que no es imposible vamos a ir a un canal los que tengo a seguir a tu canal vamos a ir a un canal y te voy a enseñar una base que podamos conseguir como ver aquí tengo un canal en donde estados este canal lo puedo comenzar estoy subiendo vídeos tutoriales que están de gran ayuda para nosotros están de gran ayuda para todos así que antes de seguir aquí te escribieras a mi canal suscríbete y dale like este vídeo activa la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo ya que será contenido de gran ayuda qué es lo que vamos a hacer uno de los problemas que tenemos muchos los youtubers es problemas simples que muchos no sabemos no conocemos como por ejemplo cada vez que hago un vídeo debe de antes de empezar a hablar presentar siempre uno se presenta la presentación muy importante recuerda que en la presentación debes de recomendarle a la gente hay muchos que no saben ni cómo suscribirse nuestro vídeo de tutorial importante cómo crear muy buenas miniaturas para tus vídeos de youtube claro creo que muchos no han visto este vídeo pues los invito a que me sigan ya escriban a mi canal y sigan mis vídeos tenga pendiente mi contenido continuación vamos a ver este vídeo hola mis queridos amigos te saluda a tu amigo ferland y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer miniaturas yo sé que muchos tenían dudas cómo hacer sus miniaturas para sus proyectos de youtube el día de hoy te traigo la que es lo que pasa aquí aquí es lo que yo voy tienen que ver muchos aspectos para empezar el problema está en el título del vídeo muchos ponen títulos que son muy confusivos que no se entienden y casi que se pierden ponemos el nombre que no es es muy confusivo entonces es uno de los problemas que tengo que corregir es poner un buen título con un buen nombre hacer una buena descripción muchos de los que miran nuestros vídeos nuestro contenido en youtube lo primero que mira es la descripción y si tú puedes la descripción una línea solo pone suscríbete a mi canal y tantas lo que va a hacer es de que rápidamente el que va a ver nuestro vídeo lo va a cambiar por otro que le parezca más interesante pero si tú ponen cómo hacer y crear tus miniaturas para youtube aprende a hacer tus miniaturas para tus proyectos personalizados que mucha gente está buscando en este momento hay muchos que están empezando en lo que es el marketing la publicidad estoy en youtube y necesitan muchos consejos necesitan cómo hacer esto y no saben cómo hacer el otro y pues para eso sirven esos dedos para eso nos ayudamos para esto creo yo este punto para esto creo yo este contenido esos son dos problemas recuerda específicamente título específicamente en sus miniaturas recuerda que una de las maneras que pueden hacer para encontrar muchas cosas es haciendo simplemente esto antes de poner un título de un vídeo te vas y digamos que algún vídeo más de un tutorial digamos cómo hacer más carillas fíjate vamos a poner cómo hacer y lo primero que te sale es si te puedes observar cómo hacer más carillas para en la cara casera es lo primero que te parece y porque te aparece esto de primero porque es lo que más está buscando la gente es lo que más está buscando los espectadores en los son los vídeos que más están buscando en este momento y si quieres crecer rápido en esto de youtube tienes que crear contenido que la gente esté buscando más tienes mira lo que me parece lo que me parece aquí y si logramos hacer nos está apareciendo cómo activar la nueva reacción de facebook de ahí nos tira como dice el dicho como dice el dicho capítulo completo y tal y tal y así nos vamos esto es lo que está buscando más la gente y si no es un título que no aparece aquí va a ser raro la gente lo mire que la gente vaya a tu vida que la gente encuentre tu vida tienes que poner títulos y mucho menos tampoco copiarlos porque si copiar los títulos créame que esos títulos hay muchos y tu vídeo se va a ir hasta abajo va a ser uno de los últimos vídeos que va a poner youtube para que tu youtube que es una plataforma muy buena te pongo a tus vídeos en primera fila tienes que poner un nombre específico corto pero que sea muy un nombre como dijera yo un nombre que sea corto que sea muy específico para que youtube sea específico de tus proyectos y los pueden al principio para que tus espectadores lo primero que cuenten sea tu proyecto tus vídeos y los miren sin ningún problema que sean los primeros que aparezcan y como vamos a hacer esto recuerda ya te lo dije aquí te lo explico eso depende tu título y tu descripción siempre no olvides poner TAS descripción correcta no te olvides de las etiquetas muchos van a decir que ya no sirven que hasta el mismo youtube dijo que ya no lo servían pero créeme que se sirven siguen sirviendo es una técnica muy antigua y lo último y lo principal es uno es algo que yo he visto es algo que yo he experimentado y si funciona créeme que si funciona déjame decirte que es nada más y nada menos cuando hagas un tutorial o hagas un vídeo le recuerdes le recuerdes a las personas que se suscriban a tu canal recuerda que cada vez que ves un tutorial recuerda suscríbase tienes que en tu vídeo tienes que poner como por ejemplo hola soy digamos como yo hace una presentación un ejemplo les voy a hacer un ejemplo vengo yo me presento hola queridos amigos te saludo a tu amigo Ferlandi el día de hoy te tengo un nuevo tutorial de cuatro cosas que no sabías de youtube o por ejemplo de como conseguir mi like como certificar tu canal como cambiar de color facebook lo segundo que puedes colocar es después de que termines de decir como hacer esto y lo otro y bueno los invito a que se suscriban a mi canal eso es lo principal invitarlos los invito a que se suscriban a mi canal que le den la de este vídeo que activen la campanita de notificaciones y estaré subiendo más contenido lo importante es que tú invites a tu público para que se suscriban y que les des una razón por ejemplo estaré subiendo contenido de gran ayuda estaré subiendo esto te enseñaré a a peinarte te enseñaré a pintarte algo que la gente diga esto me va a servir y me gustaría estar al tanto de este contenido y le dan pan y se suscriben esto es lo tercero lo último es que hay mucha gente que no se sabe suscribir créanme que mucha gente que no se sabe suscribir suscribir aún hay gente que mira el vídeo y todo y no hace nada no entiendes entonces hay mucha gente que digamos vamos a un vídeo vamos a ir a este en este vídeo en este vídeo les voy a mostrar los problemas que tienen los espectadores de nuestro canal y el por qué no se escriben uno de los problemas que tienen la mayoría es de que no saben dónde suscribirse no saben qué botón oprimir o dónde en qué castilla suscribirse entonces aquí les voy a mostrar todos los canales tenemos un icono en este momento les voy a mostrar cómo pueden hacer para suscribirse qué es lo que las facilidades de poner como podemos ver en esta esquina aparece siempre un icono y a la hora de marcar el icono como podemos observar nos aparece el icono de suscribirse u otra opción es que los espectadores no saben que aquí abajo hay un icono tenemos aquí abajo el icono de suscribirse que ahí le podemos dar enter o le podemos dar clic para suscribirse o aquí uno de dos esto es lo que tenemos que dar a conocer a los espectadores a los que mira nuestro canal nuestros vídeos que pueden hacer para poder suscribirse esta la opción de el icono de abajo de suscribirse o el icono que tú puedes poner en una esquina de tus vídeos es una gran opción que puedes tú descubrir para que tus espectadores vean tus vídeos y se suscriban y sepan donde suscribirse para que no tengan problemas y ellos fácilmente se suscriban y no tengan la duda de donde se suscribirse o hay personas que no saben ni donde se suscriben eso es para facilitarles esta es una de las mejores maneras amigos como podrán ver esto es todo por hoy espero les sirva mucho aquí pueden ponerles un icono en la esquina para que se suscriban muy fácilmente espero que les sirva mi contenido espero que se suscriban a mi canal denle like comenten al respecto de lo que piensan del vídeo comenten que lo que quieren que suba a continuación al siguiente de que quieren que se trate mi siguiente vídeo espero que se suscriban denle like suscribanse yo suplico que se suscriban a mi canal les pido para que se suscriban a mi canal les pido para que se suscriban a mi canal denle a la campanita a la campanita de notificaciones espero que les guste mi contenido hasta la próxima